El segundo término que el señor que ha conocido también por todos ustedes es el señor Latin Lover Me viene un poquito el chuequito mi amigo pero aquí está precisamente se ha decidido un poco en la cargada en un... Latin, Latin Latin, adelante Un saludo Ahí está el bien Ahí está el bien Enfrente por favor Aquí hermano Izquierda Enfrente de ti por favor No, no, no Más para atrás por favor Ahí está bien, ahí Enfrente de ti Enfrente de ti por favor Enfrente de ti por favor Gracias A ver A continuación Una preciosa Ella